Saludos amigos, sean todos más que bienvenidos a los comentarios con Josías Gómez, correspondiente a este martes 22 de agosto del año 2023. Si es nuevo por aquí, suscríbase, dale like, comparta nuestro contenido y deje sus comentarios. Recuerden que sus comentarios son importantes para cada uno de nosotros. Vamos rápidamente con información, señores, que en el día de ayer lunes falleció María de los Ángeles Trujillo Martínez, Angelita Trujillo, hija del dictador Rafael Leónidas Trujillo, a los 84 años de edad en Miami, víctima de un derrame cerebral masivo, según versiones de prensa de esa ciudad en el estado de la Florida. La madre del político Ramfis Domínguez Trujillo, e hija favorita del dictador Rafael Leónidas Trujillo, era la hija de María de los Ángeles Martínez y Alba, la tercera esposa del sátrapa, a quien llama la Españolita, debido a sus orígenes españoles. Trujillo Martínez nació en París el 10 de junio del año 1939 y poco después, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el dictador Trujillo embarcó con ella de regreso al país, es decir, a la República Dominicana, tras estudiar en el Colegio de Santo Domingo de una congregación de monjas canadienses y ser elegida reina de la Fiesta de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, Angelita se casó con Luis José León Esteves y luego con Luis José Domínguez, ambos coroneles de la Fuerza Aérea Dominicana, con el primero procreó a Luis José Rafael Leonidas y María de los Ángeles León Trujillo y con el segundo esposo a María Mercedes, Luis José Ramfis, María Laura y María Julia Domínguez Trujillo. Entonces, la información que ya se maneja es que sí falleció Angelita, aunque ayer se había dado la noticia que solamente era un derrame cerebral, pues no, ya la información arroja que sí Angelita Trujillo falleció. Señores, gracias por haber estado con nosotros, manténgase siempre en sintonía con nuestra programación. Yo soy José Gómez de la República Dominicana, feliz y contento que podemos estar juntos y podemos compartir una programación más. Manténgase ahí, que nosotros vamos a estar manteniéndolos informados a cada uno de ustedes. Una programación variada. En JG Digital TV somos únicos. De lunes a domingo, aquí encuentras que ver. Las mañanas, de lunes a viernes, son de la verdad, aunque duela. Josías Gómez, con sus comentarios de las principales noticias de República Dominicana y gran parte del mundo. Las tardes son del debate radio show, donde un grupo de profesionales interactúan de los principales temas de actualidad, nacional e internacional. Y en la noche, deportes. Y como si esto fuera poco, los fines de semana. En la mañana, transmisiones de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Y en la noche, no se puede quedar las transmisiones de los Juegos de Pelota Infernal o MLB. JG Digital TV, en todas las redes sociales. Sin duda, somos una plataforma digital diferente. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después, es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí hombre, suscríbete. El municipio de Esperanza se prepara para recibir el Congreso. La Iglesia Cristiana Agua de Vida te invita al Gran Congreso. La violencia social. Expositores, desde los Estados Unidos, referendo doctor, Moisés Mercedes. Y ahora hace cinco horas que no hablan y cuando viene el teléfono, aquí está otra vez. El país, pastor, Andrés Torres. Solo así, teniendo presente la palabra de Dios, se puede vivir en comunión con Dios. En la administración de la música, Raquel Amparo. Tu amor y tu misericordia. El Vindisla. Cuando tú estés frente al mar. Y Nims y Peña. Sábado dos de septiembre dos mil veintitrés, de ocho treinta de la mañana a dos treinta de la tarde. Lugar, Centro Recreativo de Esperanza, Club Asipe. Calle Minerva Mirabal, número sesenta y ocho. Esperanza Valverde, República Dominicana. Información, ocho cuatro nueve tres sesenta doce ochenta y nueve. Gran Congreso, la violencia social. Un evento gratis para todo público. Así habla el próximo alcalde de Puerto Plata, Luciano Vásquez. Yo solo me pregunto, ¿dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por el carbón mineral? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros luchamos por la tarjetera Puerto Plata-Navarrete? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros impedimos los tanques para que hoy Caino V fuera una realidad? ¿Dónde estaban ellos cuando nosotros estamos en los barrios? Nosotros no somos inventados en esto. Hemos estado siempre en los barrios. Nosotros sentimos lo que es la expresión propia de sufrir porque muchas veces las alcaldías los abandonan. Por eso aceptamos el reto aquí, en lo que es la fuerza del pueblo. Y se haremos el próximo alcalde con la fuerza del pueblo. Las noticias más impactantes. Los hechos más notables. El Hombre Noticias. Josías Gómez. Con la verdad. Aunque duela.